¡Hey! ¿Qué onda cabros del internet? ¿Alguna vez les han dicho Voy a adiar hacer un PvP contra mí? Ja ja ja, pues a mí no. Solo juego Poe y Tetris Battle Royale. Pero si a ustedes les han dicho esto, entonces estos 5 juegos con distintas ambientaciones y géneros de uno contra uno serán ideales para desquitarse entre ustedes y seguramente se humillen entre sí y pierdas una amistad. Justo como yo lo hice en Black Ops 3. Así que, con ustedes les presento Top 5 Juegos 1 vs 1 en Roblox, creo, no sé, amén. Número 5 En el puesto más bajo, pero no menos importante, contamos con Driver Simulator, el juego de carreras que mi punto personal es el más elaborado. Este juego de carreras se puede considerar uno contra uno porque tiene carreras por todo el mapa, así que tú y tu amigo pueden estar en un servidor público y tener una buena competición sin que nadie los moleste, ya que todos siempre están en la misma carrera farmeando dinero. En Driver Simulator tendremos una gran cantidad de coches a elegir, tantos que un fan de los vehículos se volverá loco, inclusive está el coche del futuro, o sea, la camioneta de Elon Musk y compañía. El mapa de Driver Simulator cuenta con una extensión mediana, pero lo suficientemente grande para que haya una sección de ciudad y otra de carretera. La razón por la que puse este juego en la última posición es porque la competitividad de uno contra uno no está tan presente como quisiera. Aunado a ello, si tu amigo ya había probado el juego, es muy probable que tenga coches carísimos que tú, nuevo jugador, no tienes. Así que si quieren una competencia de quien conduce mejor, lo ideal sería que tuvieran el mismo coche con las medidas mejores, así podrán ver a quién se le dan mejor las curvas y dar nitro en los momentos más adecuados. Ok, ok, he notado según estadísticas de Youtube que solamente el 16% de la gente que ve mis videos se queda hasta el final, y no sé por qué, si la estructura del mismo no creo que sea aburrida, así que si me haces un favor suscribiéndote y activando la campanita me ayudarías mucho, en serio. También paso a avisar que me puedes seguir por Twitch como jorjito-bajo, ahí hago directos no muy frecuentemente, aún así mis overlays tienen una buena calidad, por lo que me encantaría verte por ahí y por mi Discord. Todos los links abajo en la descripción. Ahora pasando con las puntuaciones, Driver Simulator desde mi punto de vista tiene 2.5 estrellas en diversión. Sé que puede ser muy divertido competir entre amigos en un principio, pero en un punto se cansarán de tener que competir con los mismos coches baratos, así que si quieren tener un coche deportivo de casi un millón de dólares, les costará demasiadas horas de juego. Y estoy hablando desde la experiencia, calculo que gasté 25 horas de juego en conseguir un coche así, esto hace que el juego se vuelva muy frustrante y repetitivo. En el apartado de gráficos este juego se lleva 3.5 estrellas, es muy vistoso, imposible negarlo, tiene muchas partes en donde quisiera tener una computadora mejor para poder disfrutar de esta buena calidad. Sin embargo, como no es la mejor porque el juego a veces tiene que cargar el mapa, se vuelve inútil a la hora de competir. Y en el último apartado especial de 1 contra 1 le daré 2 estrellas por su mencionada poca facilidad de conseguir coches, así Driver Simulator se queda con el quinto puesto. Número 4 Basado en el juegazo que fue Red Dead Redemption, seguimos el top con The Wild West, juego que ha sido reconocido por el mismísimo Roblox por su alta calidad de trabajo. Wild West es un juego, según su descripción de Roblox, de estilo western. En Wild West nuestros objetivos serán varios, podemos intentar ser el más rico de todos, el héroe de un pueblo, lolear como mineros, etc. Pero lo que nos interesa aquí es su apartado de combate, las pistolas y los caballos son el foco de atención aquí. Wild West cuenta con muchas armas del viejo oeste como pistolas, rifles, francotiradores e incluso dinamita, así que te harás una buena idea del arsenal disponible que tenemos aquí. También están los caballos por si tú y tu oponente desean tener tiroteos a máxima velocidad, que es bastante divertido siendo honestos. Los combates son muy variados y en el borde del absurdo puedes pelear justo como en el meme, o sea, con cuchillos. Esto hace que el 1 contra 1 sea muy divertido, por ello se gana 4 estrellas en diversión. Pelear con tus amigos aquí es de lo mejor, en el apartado gráfico tendrás 3.5 estrellas. Sé que tiene un buen apartado gráfico, pero el problema aquí es que no se puede ser tan accesible para las PCs de bajos recursos. Por lo que en 1 contra 1 ganaría quien tenga mejor computadora. En su apartado especial de 1 contra 1 flaquea demasiado, ya sea por lo que nos llevó a este punto, o porque simplemente el 1 contra 1 aquí es demasiado amigable. Según mi experiencia es más diversión que estar todo tenso en todo momento, así que en el apartado especial considero bien darle 3 estrellas. Número 3 El puesto de bronce de este video se lo lleva Dynasty Battlegrounds. Es un juego que se ubica en las dinastías feudales japonesas en los años 500 a.C. Donde controlaremos un samurái que es miembro de una de las 4 facciones, rojo, verde, amarillo y azul. En Dynasty encontraremos que al iniciar nos dará a elegir un arma de las 4 disponibles. El contundente kanabo, la clásica katana, la genial kusarigama y la poca conocida nagitana. Todas ellas con un tipo de uso distinto, así que más te vale aprender a dominar esa arma. Una vez escogida el arma toca aprenderse los botones y mecánicas básicas del juego. Pero no te preocupes, en su juego es bastante sencillo de entender ya que solo contamos con 3 botones esenciales. El botón de atacar que es el click izquierdo. El botón de defenderse y evitar todos los ataques que es click derecho. Y el botón que a mi pionio no es el más divertido. Es la E, que sirve para tumbar a tus oponentes y ponerlos en modo Rackton. Dynasty es un buen juego uno contra uno si lo que buscas es algo que se puede aprender fácil. Por esta y más razones en mi sistema de puntuaje de estrellas, obtiene 3.5 estrellas en diversión. Ya que aunque es cierto que el combate es sencillo, puede que te aburras si eres un intenso jugador. En la categoría gráfica se lleva unas 4 estrellas. No me lo pueden negar. Incluso en los gráficos más bajos la calidad de este juego es innegable. Es bastante buena y sus adiciones de modo cinematográfico dan la talla para incluso grabar una película. Y ya en la última categoría especial de uno contra uno le pondré 3.5 estrellas de especial. Porque este juego siendo sincero no es tan bueno para mostrar quien mueve mejor el ratón. Es como los uno contra uno de Minecraft donde atacas y defiendes frenéticamente. Pero aquí hay menos objetos y solo cuentas con tu arma. Así que es muy limitante a la hora de ir en serio. Con lo que Dynasty se queda como el tercer juego de la lista. Número 2 El juego que se lleva el medallón de plata es Funky Friday. El cual es una copia exacta del juego de moda pero en Roblox. Y por si has estado viviendo debajo de una roca los últimos meses. Funky Friday es un juego de ritmo al más puro estilo de retro. De aquellas máquinas en donde tenías que bailar en la vida real. Para pulsar con tus pies las flechas que aparecían en pantalla. Pero en este caso ocuparás tus manos sobre el teclado para hacerte con la mayor puntuación posible y vencer en este caso. Arlo igual que es un humano. En el juego podremos encontrar un abanico de opciones musicales grande. Que aunque no son exactamente música pop famosa. Su música es bastante buena y original. Pasando por géneros de música como el pop, electrónica y hasta rock. O algo así suena la voz de Witty. Por lo que para este juego lo único que debes de hacer para alertar a otros jugadores es ponerte en una stage y presionar E. Luego procederemos a elegir una canción de los distintos mods del juego original y empezaremos a jugar. Funky Friday cuenta con una gran cantidad de canciones y sencillez de aprender. Es espléndida a la hora de estar con amigos así que por ello se lleva 4 estrellas en el apartado de diversión. En la categoría gráfica Funky Friday se lleva 3 estrellas. No tiene los gráficos más lujosos pero son bastante bien para lo que requiere el juego que son fotogramas por segundo. Y definitivamente los memes que están como easter egg en los mapas pues son bastante graciosos de encontrar. Y ya en el último apartado especial de 1 contra 1 Funky Friday se lleva 4 estrellas y media. Aquí sí que se podrá desatar tu máximo potencial contra tu oponente porque no hay obstáculos entre demostrarse el uno a otro lo bueno que son. Es un sistema muy directo y no hay excusas para decir que no te funciona una tecla de tu teclado porque al mismo juego te da la opción de cambiarla. Así que por ello tiene un puntuaje muy alto en este apartado. Dejándose lleva Funky Friday en el segundo puesto. Número 1 En el poderosísimo primer puesto tenemos al mejor, según mi opinión, de los 1 contra 1. Estoy hablando de Pistol 1 vs 1. Como su nombre lo indica es un juego shooter de 1 contra 1. En Pistol 1 contra 1 tendremos una sola arma para jugar, una pistola. Nos encontraremos en un mapa bastante pequeño que según mi poca experiencia de juego, rota una o dos peces. Así que no esperes mucha variedad de mapas. Sin embargo, este gameplay tipo Counter Strike es demasiado adictivo para los 1 contra 1. Así que probablemente rompas una que otra amistad con este juego. El juego tiene skins para armas y de personajes. Lamentablemente estos últimos son de paga, pero no importa ya que solo es un cosmético y no afecta al gameplay. Y no tengo mucho más que decir. Creo que es mejor que lo juegues tú para que veas la intensidad y simpleza de este juego a que te la intente explicar. Gracias a su frenetismo y momentos tensos, Pistol 1 vs 1 se queda con el primer puesto. Para mí, este juego se lleva 4.5 estrellas en diversión, por su apartado repetitivo pero adictivo. Ya que, aunque sea cierto que su simpleza lo hace ver como un juego viejo, créeme que para este tipo de juego lo menos que buscas es tener los gráficos al máximo. Es un juego FPS, así que los FPS, valga la redundancia, es lo más importante en estos juegos. Y, incluso en mi computadora tostadora, pudo alcanzar 60 cuadros por segundos estables. Así que ya sabrá lo bien optimizado que está y en la categoría especial se lleva 5 estrellas. Es lo mejor que puedes encontrar actualmente en Roblox para tener un enfrentamiento serio contra tu oponente. Donde el que tenga más habilidad moviendo el mando o el ratón, es quien será victorioso. Bueno, y eso ha sido todo por el video. Espero que realmente les haya gustado. Y ya sé que me tardo demasiado en subir videos, pero estoy a punto de ingresar a la universidad. Entonces, se imaginarán los nervios que me estoy cargando ahora mismo. Sígueme en todas mis redes sociales que aparecen en pantalla. Deja tu like o en la suscripción para apoyar este canal y compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en la siguiente show show. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!